Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando una tarde muy bonita con toda su familia. Aquí me presento, mi nombre es Melisa y vivo en el estado de Oklahoma, precisamente en Tulsa. Y les quiero enseñar, este va a ser un videito bien cortito, les quiero enseñar unas maravillas. Uno de los cactus que les enseñé ayer, ya florecieron, se los quiero enseñar. Pero les quiero enseñar este trabajo que lo terminé anoche. Si vieran, lo terminé con la luz del... con la linterna del celular. Lo quise terminar y ya lo terminé por fin. A mí me gustó mucho el resultado, es a mi estilo. Es como me gusta, ya les mencioné las colgantes, miren qué espectacular esta. Creo que es una graptoveria o un graptosedum, no sé qué es. Pero ya prontito averiguaremos. Bueno, no sé si es la Ghost, ¿verdad? O la... I don't know. Después buscaré. Añadí esta secheveria, miren qué belleza. Ahí estaba en una maceta pequeñita, la estuve que tramplantar, pero dije no. Va a caber ahí bien porque... Más o menos estaba tratando como de... Lo dividí en la mitad por aquí. Y de poner en este lado lo mismo que acá, más o menos. No, porque no se puede, pero... Como aquí está esta, así como en... En manada. Es la palabra que se me vino. Este, pues puse esta también así. Su mamá con los babies. Y más o menos quise hacer un... Asimilar más o menos los dos pedacitos, pero no, no quedaron igual. Pero me encantó el resultado. Miren qué belleza a mis ojos. No sé a los de ustedes, pero a mí me encantó, me encantó. Añadí algunas por aquí. Está la Chante Rose. Esta secheveria me ha fascinado, es bellísima. Y por aquí hay otras. Si no me equivoco, está la Morani. Escheveria Morani, esto es una Gavoide. Y le añadi esta otra que estaba en el lado del frente, pero se la añadí para acá. Está bellísima también. Y qué les parece. Espero que les haya gustado el resultado. Y ahora que se pongan bien hermosas, ya les estaré enseñando cómo se van a poner con el frío del invierno y con el otoño. Esta se pone bien rosita, les mencioné ayer. Entonces la última ojeada. Y les voy a enseñar las florecitas. Oh, y les quiero enseñar otra cosita. Por aquí esta mesa. Estuve pues trabajando ayer aquí. Está un poquito revolucionaria. Pero lo que quiero hacer es acomodar las plantitas para allá y que se me quede el espacio del frente. Un pedazo como hasta por aquí más o menos. Como para trabajar y eso en el invierno. Entonces lo que les quería enseñar. Bueno, no, no les iba a enseñar esto, pero esta es mamilaria. Miren qué bella con sus florecitas. Se ven cute en esas macetitas. Y este es como amarillita, naranjada, más o menos. Y les quería enseñar. Ya puse en Instagram esta. Esta mañanita vine y me dio una sorpresa que estaba abierta. Y fíjense que no ha hecho sol porque esperamos una mini tormenta hoy. Pero miren qué cosa más bella. Preciosa. Un datito que les voy a decir sobre este cactus. Este es el peanut cactus. El cactus cacahuate. O como decimos en Puerto Rico, el cactus maní. Le encanta el agua y le encanta la humedad. Por eso lo tengo en esta maceta. Ya ven que no es de barro, es plástica y me aguanta la humedad. Y el local le gusta para crecer y ponerse bien fuerte. Y le encanta el sol. Entonces aquí él me echó su primera florecita. Es cosa hermosa. Y ahora le voy a enseñar el que les enseñé. Y el que nunca lo había visto florecer. Oh, no sé si habían visto. Encontré estos pajaritos a un dólar en Hobby Lobby. Y los puse ahí. Y miren qué bonito color le da a mi cajoncito de cactus. ¿Vieron qué belleza? Y ahora... No sé si esta parte se la enseñé, pero se la enseñé muchas veces. Ya no quiero aburrirlos tanto. Ok. Vamos a ver la cosa más hermosa que yo estaba aquí mirando. Me vine por aquí para mirar esta plantita. Que esta como que la veo media rarita y quise a ver si se me estaba muriendo o no para quitarla. Y que... Oh my goodness. Cuando miré para el lado... Vámonos con calma. Miren lo que vi. Por poco me caigo para atrás. Porque yo le veía todavía como el... El capullito que no había abierto se lo veía chiquito. No pensaba que iba a florecer. Esperaba como en dos días. Pero miren qué majestuosidad de flor. Pienso que esta no ha abierto bien. Es que no está haciendo sol. Pero con todo y eso ya sorprendió a mamá. Para que mamá tuviera uno muy feliz. Miren qué belleza. Y miren el... Les dije ayer que esto es una rebutia. Ya, es una rebutia. Miren qué bella es ella. Miren esos detalles. Ella parece que tiene como... Pequeñas cochinillas. No pueden ver bien. Pero si uno se le pega... Sinceramente, sinceramente parecen pequeñas cochinillas. Porque tienen hasta las patitas. Lo bueno que es gracia no es. Pero... Me dio mucha alegría ver esta flor. Miren qué belleza. Los... Los instos para que me sigan en Instagram. Ahí yo pongo muchas... Muchas cositas. Muchos memes que nos dan risa. Y sobre todo pongo en... Me gusta hacer como videitos con música de cuando me florecen los cactus. Creo que me encanta. Soy adicta a eso. Me encantaría que pudieran ver. No sé si les dejo una fotito. En Instagram. Voy a poner una fotito para que vean mejor lo del cactus. Yo sé que todos no tienen Instagram. Pero... Los que tienen y quieren ir. Para que disfruten de todo lo que allí pongo. No, no. Es que está bellísima. Verdad que sí. Es que está extraordinaria la flor de Mami. Está muy bonita. Está... Tiene un color... Aunque sí, yo sé que se ve en la cámara. Pero tiene un color... De afuera uno la ve. Es un color anaranjado. Color china, como decimos. Intenso. Es una cosa magnífica. La creación es... A veces nos sorprende tanto. No a veces siempre. Nos sorprende tanto. La creación de Dios. Que es una cosa maravillosa. Bueno, aquí los voy a dejar. Con esta maravillosa. Hasta el corazón se me puso agitado cuando la vi. Y créanme. Sinceramente y literalmente así fue. Porque es que es bellísima. Las flores son una cosa bellísima. Y el... Las rebotean y se diga. Bueno, ahora sí lo puedo... Ok, ok. Lo último que les quería enseñar. Aunque está feíto. Pero... Dos suscriptoras me pidieron. Que les enseñara esto. Los que son nuevos en mi canal. Este... Bueno, los que son viejos. Saben que esto fue un proyecto que hicimos entre mi esposo y yo. Se los voy a decir rapidito. Tengo un video donde lo enseño. Donde enseño las macetas recicladas. Ahí explico cómo lo hicimos y todo. Miren. La base de mi... De mi hermoso pozo es bastante grande. Me llega a mí como... Más o menos al hombro. La base es una maceta. Que reciclamos. Mi esposo trabaja haciendo landscaping y cortando árboles. Y él me trae esas macetas así. Entonces lo que hice fue que con pintura negra, blanca y gris. Fui dándole como unos toquecitos para que se viera como estilo piedra. No soy un artista, ¿verdad? Pero... Más o menos ahí le quise dar el toque. Entonces lo que hacía con una... Con una esponja. Le iba dando como cantacitos. Y así más o menos creé el estilo. Que no quedara uniforme. Que quedara variado. Las tablitas son unas palettes. Este tubo es un... Este no es un tubo. Es un... Un palo de escoba. Y ahí lo adaptamos. Y el techo. Mi esposo le puso madera abajo. Es madera. Pero el... Este... Estas láminas son latas de refresco. El perro está peleando con una ardilla. Así que no me regañen. Los estoy maltratando. El que está peleando las ardillas. Parecen que les quieren hacer bullying. Y sinceramente se paran para que... Para molestarlos. Sobrele está peleando con una ardilla. Entonces como les decía. Estas son latas de refresco. Las cortamos. Yo las planché bien. Y las pegamos con una clipeadora. De esas que se usan para tapizar los muebles. Y así quedó. Quiero grabar con ustedes. Cuando arreglemos todo esto. Y se vea bien bonito. Eso es lo que quiero hacer. Quiero ponerlo bien bonito. Entonces aquí terminamos. Déjame que se nos enseñe más de lejito. Para que lo vean. Es bastante, bastante grande. Y a mí me fascina. Y ya le dimos el detallito. Como si fuera un pozo de verdad. El manguito. Y todo eso. Miren por fin me... Me floreó este año la... La autónica pensi. Miren que belleza. Las flores son hermosas. Y yo decía al principio que no me gustaban. Pero si me gustan mucho. Si me gustan. Entonces nos vemos. Los dejo con esta maravilla de flor. Y me despido. Es un video pequeñito. Pero ya... Ya estaré más activa. Y ya veremos más videitos. Cuídense mucho, mucho. Y un abrazo bien fuerte desde acá de Oklahoma. Bye, bye. Bye, bye.